hoy con este vídeo te vamos a llevar a conocer un lugar llamado duna mágica se encuentra en catamarca argentina está muy cerquita de fiambalá a 10 kilómetros en realidad se la conoce también como de una mágica de saugil su extensión asombra cuando llegas dejás el auto en un estacionamiento y tenés que empezar a subir una cuesta es agotadora pero el resultado final es asombroso descubrirás las dunas o mejor dicho la duna mágica la duna mágica tiene 100 metros de alto y una pendiente de casi 45 grados de inclinación es el lugar ideal para practicar sandboard y podés bajar con las tablas a casi 50 kilómetros por hora las tablas no se alquilan en el lugar debes hacerlo en fiambalá y llevarlas con vos hasta allá dicen que la arena de la duna mágica es casi igual parecida a las del sahara de marruecos el lugar te impresiona seguramente te impresionará a nosotros nos encantó ya el atardecer estaba llegando y nosotros subimos esta duna pasito a pasito pasos cortos ese es el secreto para no agotarte resulta cansador esta maravilla está en el top de las zonas más importantes del mundo si vas trata de no ir en horario de mucho calor es preferible hacerlo por la mañana o por la tarde como fuimos nosotros casi a la caída del sol lleva protección solar y algo para beber a nosotros nos acompañó nuestro mate la caída del sol es un momento inolvidable estas dunas fueron maravillosas conocer antes habíamos ido también a conocer un lugar especial este las dunas de tatón que está casi pegado a la duna mágica y ahí en este lugar podrás descubrir la duna federico kirchblom que es considerada la más alta de todo el mundo está a 2.845 metros vos lo sabías bueno aquí trate de subir la duna en hojotas y con calor la arena me super quemó pero bueno ya habíamos subido a la duna mágica más nos podíamos pedir y 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